uy guardión le diosa mira lo mira lo sé que puedo volar es para le recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que estés pendiente de cada vídeo que hago en este canal y apoyar este contenido siempre siempre lo agradecer con el coco y qué tal pero cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos todos a una nueva review que tenemos tiempo sin hacer ya una review y esta vez le toca a introducir el mundo de harry potter en lo que sería nuestro maika tengo tiempo sin subir maika y ahora ahora dándole a este hermoso no quiero decirles que antes de empezar estemos acá de salud y está no encontré ninguna review no hay mucha información de este modo así que le iré explicando lo que he entendido este modo mediante vaya transcurriendo este hermoso vídeo vamos a lo que más nos interesa porque si tú quieres uno lo que sería este modo es una cosa es tener una varita y la segunda es tener una escoba para volar esto lo que más nos importa obviamente aquí van a ver todo lo que trae este mod ya lo estaré explicando poco a poco cada cosita bueno lo que entienda porque en realidad no vi nada de review no sé inglés entonces pues lo voy a explicar lo que logré entender así que este es hecho review en mi vida incompletas sé que esta base una review incompleta pero también he hecho hasta peores pero bueno ya sé que el punto es que no verán tanta review incompletas a partir de ahora que trataré entonces vamos a ello aquí tenemos la varita como vieron al principio del vídeo que hice un vamos a ver si lo hago de dos wing warium leviosa y que me lo hago el mismo porque aparece aquí hay algo que hace interferencia que yo mismo me hago el hechizo porque soy pendejo y tiene que apuntarlo prácticamente con clic derecho y para la edad y tiene que salir volando por dios que no es tan difícil que vamos a otro bendito animal que es decir si le gusta que lo voy guardo un lesie voy guardo en la diosa y sale lo que sería por un rato pues no dura todo el año ahí pero dura lo que sería algo entonces para eso lo puede asegurando le diosa que pasó con el espelearmo y esta cosa obviamente yo me volví loco me creí aquí este un mago loco y me puse prototón así entonces este tengo que decir que tengo tiempo sin ver porque me lo vi me vi harry potter completo de un 1016 más nunca lo he puesto ver así entonces me voy a matar si no me acuerdo de algunas cositas entonces me duele olvido ok a la banda como cambio vamos a explicar primero ahorita tengo seleccionado lo que sea wing warium leviosa pero con shift clic derecho puedo cambiar los hechos que cambia pues cambia ve aquí tengo este que dice que bueno que prácticamente lo que hace es lanzar una enderpearl y te y te lleva pues prácticamente ya no tienes que andar como locuaciones del pez y quiere que te lleve no creo está allí quiero estar ya quiero está para acá nada aquí cambie aquí porque el chicle derecho y cambia este hechizo aquí aquí este es pedir un encuentro especial como este por dios este el favorito de mucho espelear bus toma este pobre caballo sé que me va a matar por favor es que es que este caballo pobrecito la verdad este no ya vamos a dejar de darle wing warium peleamos ahora entonces éste vamos a seguir mostrando lo que sería más cositas que trae este móvil este quiero mostrar ahora lo que sería la escoba voladora esta míntica que se usa el nuevo de quidditch entonces vamos a imaginar lo que estamos en el estadio aquí buscando lo que sería no me acuerdo de los nombres muy bien de del papel que era harry si que estaba que tiene que capturar creo que no me acuerdo muy bien la verdad no me mate entonces ando como loco aquí se sabe que no tengo límites mire no estoy apoyando nada y la escoba siempre va y no sé si esto algo bueno o malo pero no le estoy dando la doble b y siempre hay palante o sepana como me bajo este está por aquí y chif creo que vamos a ver si yo estoy arriba y le doy chif me baja si verá si a ver tengo el creativo y por eso no me hago daño pero hay que estar pila con esto hay que estar mucho pila con estos y se matan algo así entonces anda yo como doctor no entonces iba a decir un chiste pero olviden olviden lo mejor entonces más cositas que trae este mod creo que borre si hasta no creemos partidas no les va a salir este libro en la cual les va a enseñar lo básico cómo crear su varita que realmente es muy muy sencillo creo que aquí como lo pueden ver lo mismo como está en el libro así como se puede hacer la escoba o sea que con un diamante ya te puedes hacer tu escobita y anda tranquilito por el mundo y esto es algo que nos interesa a todos claro quien no le interesa a tu escoba ahora por dios esto es bello ok aquí esto estos libros sí que son un poco más avanzado de volumen de volumen 2 y estas cositas dos libros más avanzaditos volumen 1 volumen 2 esto es el volumen 1 obviamente este es el básico este es el básico el volumen 1 no tiene que este o no sé cómo carajo se conseguirá que prácticamente lo que les voy a enseñar lo que sale lo que creo que es el inglés ayuda hay muchos tipos diferentes de bachita de bachita ahora de varita y hechizos entonces esto lo que hace en estos libros es explicártelo sólo que yo no sé inglés chicos entonces mira aquí salen cómo hacer estos libros es pelearmo esto ya son los básicos estos son los hechizos este aquí estamos vemos ver si nos toca el tema de las varitas nos seguimos con los hechizos seguimos con los hechizos que nos explica y los más hechizos y yo creo que según leí en esta manera les voy a dejar aquí en la descripción cuando descarguen este mob para que ustedes vean todo lo que trae también según trae de mentores o sea que es una locura me gustaría de un de mentor y si el espectro patrón y que se vaya para el carajo que adivinen cuál animal sería el mío pues no sé chicos yo creo que lo pensaría un poquito entonces dejemos la tontería dejemos la tontería y explique esto de los de los libros y los hechizos estamos en este cuando tengan sus varitas ya se pueden ir probando y ya verán de qué hechizo que sirve cada hechizo de todas maneras si se vieron a la serie recientemente ya sabrá entonces no hace falta estos libros para saber o quizá en inglés pues muchísimo mejor aquí hay un caldero solamente a su parte oeste que es tu utilidad este no sé mucho yo creo que me imagino es para hacer estas posiciones no sé yo inventando porque le doy y estas posiciones no sé cómo cómo se consiguen todavía pero ya le voy a enseñar este qué es lo que viene así que ha citado probando mucho cuáles son que estima se dan cuáles son los efectos que te hay con un segundo por el efecto hoy no hoy hoy para hablar el estoy vuelto un 8 cuáles son los efectos que trae estas posiciones vamos a decirlo así porque ya iba a decir otra palabra pero no me acuerdo entonces vamos a probar esto que dice este todo y fui hacia fuego no se quedó entonces vamos a tomarnos lo que así una posición aquí de fuego y lo que hace es dando cuerpo inífugo por lo que sería aquí no lo da yo creo que sería hasta que termine sólo cuerpo inífugo o sea que me puedo meter a la valla yo creo que serían mejores las posiciones de micro normal yo creo que así la verdad que porque esto duran este unos siete segundos o más y termina y se va obviamente el cuerpo inífugo porque lo único que estamos dando pues entonces vamos a votar esto por aquí y esperamos y tranquilo no sé cuánto de daño hace peleamos pero en ese caballo te lo juro te lo juro que le acabo de meter más de 10 peleamos entonces no sé cuánto daño hacen si daño may card ya no hace este les peleamos no sé no me la verdad no tengo ni idea cuando ese no fue el efecto son mejor en la posición de my card pero bueno estas cosas que estos efectos de no sé qué vayan ahí no sé qué velocidad no sé qué es que coño no es inglés este efecto de way no sé si no sé qué significa way yo creo que mi cabeza me dice que es humo o nube no sé pero no esto es una locura no 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 perdonen mi inglés que mal inglés por dios entonces vamos a botar esto aquí estoy mencionando los efectos que trae esto es una también de que te quedan si te quieres quemar pero este bebé esto la utilidad de estas posiciones chicos y yo lo veo en los crafteos lo intento ver y no hay con el metal perdón a los los oídos y pues prácticamente no me sale nada porque visitar este modo que es una guía de la lista esta vez a todos los crafteos de cómo se hace cada cosa estos son lo que será el complemento que trae este modo como de las plantas lo que sería las plantas de fuego está que me dejo con esto se podrán hacer las posiciones en el cardero entonces esto me lo estoy inventando yo pero es lo que más sentido tiene esto es una planta como dice en inglés que esto sí lo hace semillas de fuego que lo pueden hacer un nuevo huerto porque quieren añadir algo de 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 magia a su cultivo pues qué mejor que esto esto es un no sé qué broma esto no sé qué a este ya ya sé quién es ya sé que este árbol por dios este sí aquí se manda esto no fue que el árbol que agarró el que capturó el carro de ron pero yo sí me acuerdo cuando estaba manejando el carro y el carro ahora el árbol agarró el carro y eso bueno entonces aquí dice boom land skin esto no sé qué es que no tengo ni idea de esto también y esto es lo que son frijoles aquí hay todo tipo de frijoles aquí están esto tiene unos efectos en ti panda esto se pueden comer obviamente claro que sí claro que se pueden comer estas cositas no sé qué se podrá hacer con estos a ciencia cierta no sé qué se puede hacer con estos complementos de este mock ni idea entonces si se pueden comer y pues te dice un utilizar como que cada cosa dice una frase o si dicen algo de mente y hay como que hasta me dio un por si hasta creo que tienen efectos estos frijoles pero muy por muy poco tiempo porque la otra vez me comí uno y me dio pues unos cuantos efectitos unos cuantos efectos que hoy ando tonto al pronunciar de panda entonces qué más cosas queda recargar de este mod este mod acaba de salir hace unos días chicos entonces yo lo vi y no he hecho review de esto yo no he visto ningún modo de harry potter que busque ahorita en youtube este de repente ustedes si vieron uno pues llámenme a mí que no sé investigar o algo así seguro pero yo investigué y no encontré ninguna review de este mod entonces este mod acaba de salir obviamente vendrán más actualizaciones más cositas cambiarán agregarán más o quitarán menos no sé me imagino yo de los creadores pero les quiero mostrar a ustedes que a mí me encanta el mundo de harry potter yo cuando tenga tiempo tengo que volver a haberme tu balas a completar no hay una sola vez hay una bendita sola vez entonces pues para agregar este grandioso mundo a lo que sería nuestro micrath hay de mentores según lo que vi pero no conseguí este mira vamos a vamos a probar ahorita de mentores que si hay un de mentor miren chicos hay de mentores y también está lo que sería el si esto es lo que traen estos dos individuos son los que trae este mod que no nos mintieron aquí están los de mentores que panda que le pasa a estos de mentores estos de mentores lo que tenemos que hacerle es un espectro patrono y se van al carajo son súper feo verdad son feo a morir si son de mentores bueno en realidad los de mentores son así de mentores micrathiano y esto es lo que sería más no me acuerdo este es el comedero de la moda no me acuerdo algo así algo así era y pues miren estos son los otros dos boxes que trae este mod que lo que vamos a descubrir ahorita si no me si no me pongo a investigar pues prácticamente despido este video sin haberlo mostrado entonces muy importante este no vemos en otro video peludito espero que les guste esta review recuerden que subo cualquier bueno si cualquier cosa que se me apetece subo desde este curiosidades subo reviews subo hasta gameplays y tutoriales y obviamente esto lo que se hace el canal dame una oportunidad y unete a esta hermosa familia que hoy ando yo si no 3d vocalizando de panas son muertos video peludito adiós e e e e e